con el de ese rollo y me comenté lo del panteón y me dijo que sí entonces para el domingo que vayamos nos ponemos de acuerdo con él bueno, vamos a esperar que se conecten buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? sean bienvenidos a este en vivo que ya estaba pendiente amigos ya les había dicho que íbamos a hacer un en vivo yo platicando un rito con ustedes sobre qué pasó estos cuatro meses que estuve ausente vamos a esperar que se conecte más gente entonces déjenme voy a a compartir el mejor volumen este saludos mi gama, saludos, saludos buenas noches bueno, para darles, para darles primicia amigos mañana en la noche vamos a ir a grabar a un lugar vamos a pasar toda la noche en este lugar y el domingo tenemos salida a lo que es este Samalayuca ahí ya tenemos pendiente esa salida y pues mañana el domingo salimos a Samalayuca a grabar a una casa donde suceden ciertos este fenómenos paranormales y donde esta persona este nos comenta sobre un nuevo suceso que les pasó a ellos este y pues ahí vamos a andar pendiente saludos mi gama, saludotes un fuerte abrazo gracias por estar aquí eh, te mandé mensaje la otra vez ya no te contesté porque me quedé dormido mi gama este, ya hace rato te mandé mensaje ahí luego te echo el grito este pues bueno amigos eh, resulta que hace ay, cuando fue este sábado fue el sábado o el viernes sábado fuimos a la institución privada saludos Nacho, saludos fuimos a esta institución privada a una tercera investigación este este y nos pasaron cosas muy interesantes este sobre todo con un portón que está ahí este y ya ya, ya había dicho que no iba a regresar a esta institución amigos saludos por por cosas que me pasaron ahí a Rubén, a mí a Elena Navarro que le mando un saludote a Elena Navarro también le mando un saludote a Gadiel Iván también a su papá Iván le mando un saludo a los dos este aquí más le mando saludos a Osvaldo hasta Zamalayuca les mandamos un saludos a Osvaldo hasta Zamalayuca entonces este yo ya había dicho que no iba a regresar ahí amigos y pues bueno regresamos por tercera ocasión a esta institución privada este y la verdad me sentí bien no como la la vez pasada que que me sentí un poquito incómodo que me sentí todo desorientado este que estuvieron pasando muchas cosas ah también le mando un saludote a Ángel Ebedia Ángel Ebedia también le mando un saludo este entonces volvimos captamos cosas bastante interesantes este no me sentí tan mal como la vez pasada este entonces pues ya estamos en en pláticas con con directivos para que nos dejen publicar esta investigación ahorita estoy resubriendo videos eh ahí al canal y aquí estoy metiendo en reels de esas investigaciones está también una investigación ahí pendiente al panteón Tepeyac con con Ángel Camaliel y con Rubén de un servidor este la última vez que estuvimos ahí en esta institución privada amigos este no este yo salí mal de ahí salí muy mal este hubo conflictos entre entre las personas que estuvimos colaborando decidí aislarme por un tiempo porque tanto emocional como físicamente espiritualmente y como persona no andaba bien no estaba bien entonces decidí tomarme un tiempo un descansito para reflexionar sobre lo que había pasado este no este no no estaba bien de eh quería retirarme de todo esto es que estoy compartiendo no se me quería quería retirarme de todo esto este entonces eh si hubo conflictos internos ahí entre nosotros me alejé de todos me refugié con las personas equivocadas estuve haciendo cosas eh que no acostumbraba yo a hacer este entonces les digo todo esto fue a raíz de esta segunda visita que hicimos el año pasado que fue a finales de octubre a esta institución privada donde pasaron varios sucesos este curiosamente ahorita estaba checando lo que tengo yo de material y me falta mucho material de esa de esa segunda visita no se donde quedo solo tengo un video y algunas fotografías este el resto de los videos pero no se donde quedaron y la verdad este no así les voy a ser sincero no me interesa saber donde quedaron este ahorita me estoy enfocando a esta última visita que hicimos con las evidencias que ya tengo de la primera visita voy a analizarlo de la segunda visita lo poquito que tengo de la segunda visita este lo malo que ahorita tengo haciendo en el en vivo el teléfono donde traigo las evidencias porque les quería mostrar una fotografía donde en uno de los corredores de esta institución se ven dos personas un hombre y una mujer este inclusive Rubén les echó la luz y este saludos hijo este ahorita te mando ahorita que termine el en vivo te mando mensaje este para ver que anda ahorita te mando un mensaje hasta que termine el en vivo saluditos a Iván Reyes gracias por estar aquí este entonces les he hecho a probar la luz y se ve que le hacen así para taparse sobre la luz calen los ojos a la noche este vamos y preguntamos a a las personas a que nos dieron acceso a las personas que nos están acompañando les preguntamos que si había alguien más dentro de la institución y nos dicen que no que nomás estamos nosotros y los guardes de seguridad entonces vamos rumbo a donde vimos estas personas y efectivamente no había nadie pero ahí está la fotografía donde se ve esta pareja de estas personas en ese lugar entonces saluditos Ambar Martínez gracias gracias excelente noche gracias Ambar entonces cuando venimos de regreso por atrás de uno de los edificios hay dos puertas grandes blancas de fierro de lámina y las dos pues se las mueve uno las puertas tienen juego las ambas puertas pero curiosamente nomás una puerta se estaba moviendo este todavía ahí tengo tu gato hijo mira ahí está tu gato todavía y la y la estrella que habías hecho ahí lo tengo todavía ahí lo tengo todavía entonces una de las puertas se está moviendo y estamos Rubén y yo parados ahí Ángel Heredia y este gracias gracias mi Ambar así es Gama como comenta Ángel Eduardo Gameriel dice desafortunadamente quien dijo estar preparado para guiarlos no les ayudó en nada perdón más que en empeorar la experiencia pero se puede sacar algo provechoso de eso exactamente eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó este entonces saludos Esteban Castillo gracias por estar aquí muchas muchas gracias Ángel muchas gracias entonces las puertas la puerta esta se empieza a mover amigos se acerca a la persona que nos que nos acompañó una de las personas que nos acompaña y nos dice esto es de todas las noches que se oye como si estuvieran abriendo la puerta por dentro dice y se mueve la puerta se balancea la puerta entonces empezamos a interactuar con la puerta le empezamos a hacer preguntas y la puerta se estuvo moviendo así estuvimos por un rato como por unos 20 minutos y ya nos fuimos a otra parte de esta institución a otro edificio entonces ahí también cuando entro a este lugar este empiezo a percibir algunas cosas y curiosamente en uno de los pasillos de las oficinas de la parte de la planta alta este hace contacto conmigo una persona que falleció ahí yo no la conocía ni la conocí pero cuando le empiezo a describir saludos Rubén Domínguez gracias gracias perdón este le empiezo a describir esta persona que nos acompañó dice ah es el era el doctor de esta oficina entonces pues nos acabamos de comprarle y del otro lado sobre este mismo pasillo del lado izquierdo con una foto y sale sale un espíritu de unos que les gusta un 85 de estatura con una bata de como de doctor o algo así este totalmente negro y ahí está la fotografía también se las estuve mostrando a Rubén a Martín a Ángel Heredia que iba también con nosotros nos acompañó ese día entonces este si nos quedamos así como que órale no nos da miedo porque pues a esto nos dedicamos y para eso nos estamos preparando y parte de las y parte de la experiencia que ahorita traemos tanto Rubén y yo se la debemos y le agradecemos muchísimo a Ángel Gamaliel quien es la persona ahora sí como le decimos es nuestro sensei que nos está orientando y nos ha orientado desde que llegó aquí a Juárez y le agradezco muchísimo el aporte y la ayuda entonces Marta saluditos mi Marta ah había puesto un comentario Esteban pero lo borro pero así lo alcancé a leer así es Esteban así es tristemente así es este entonces les digo esta visita estuvo bastante interesante y yo para lo que le había dicho a Rubén cuando volvimos amigos esta última vez que volvimos carmen que estuvo estuvo interesante estuvo porque también nos acompañó este un maestro de ahí de esta institución lo cual le agradecemos también el hecho de que nos haya acompañado y nos haya apoyado este y él también estuvo recabando información nada no pasa nada Esteban y eso es muy cierto eso es muy cierto lo que dices este y también estuvo ahí tomando video y algunas fotos y todo esto y les digo estuvo muy interesante y la verdad esa entrada estaba planeada para un sábado pero la tuvimos que recorrer por un viernes y les digo pasaron sucesos extraños porque todavía estando cuando entramos otra vez al edificio al que habíamos entrado en un inicio este la puerta empezó otra vez a moverse y curiosamente yo traía un radio que Ángel me prestó y ahí ahí andaba yo con el radio ahí Ángel traía el otro radio y cuando estábamos ahí en el portón que estábamos interactuando con este espíritu este por el radio amigos y eso sí lo voy a editar y lo voy a subir para que ustedes mismos lo comprueben clarita clarito clarito se oye ahí en el radio una mujer una voz de mujer que me habla me habla por mi nombre entonces yo me le quedé viendo ya Rubén y Martín y ya sigo que escucharon me hablaron por mi nombre y los desescuchamos la voz de esta mujer entonces dimos guau o sea que padre entonces les digo si este esa fue la razón por la cual estuve ausente cuatro meses casi cinco meses y medio de hecho de lo que fue desde octubre noviembre diciembre y parte de enero que fue cuando regresé yo con Rubén a grabar al panteón municipal que es donde volvemos a grabar el panteón municipal entonces este ahí fue donde ya eh empecé como que regresar que en esta entrada del panteón se andaba muy distanteado porque escuchaba que me hablaban por todos lados escuchaba voces escuchaba que caminaban este sentía que nos estaban siguiendo y dije bueno o sea después de estar tantos meses inactivo este ausente y el regresar así eh pues si fue se entiende y y perdón y y le digo y pues lo hice y volví y ahí anduvimos entonces este pues ya empezaron a salir otros lugares otras investigaciones y no les voy a negar ahora que volvemos otra vez a esta institución privada en estos días empecé bien pero ya sé desde el miércoles del martes para acá empecé a batallar para dormir este empecé como que caerle a perder y otra vez interesa todo esto y esto me pasa cada vez que entramos a este lugar entonces dije pues no hay o no y les digo pues ahí seguimos sacando material seguimos sacando investigaciones este en este lugar como les digo no nos dejaron transmitir en vivo por privacidad de esta institución mañana vamos a ir a otra a otra institución que ya vieron ustedes el video ahí en el canal Daimone saludotes muchísimas gracias por estar aquí Daimone un abrazote este luego te mando un mensaje si no en estos días la próxima semana para ponernos de acuerdo para estar ahí en tu canal una vez más ya es que me me hubieras hecho otra vez la invitación este para estar ahí en tu canal otra vez este y pues ahí vamos a andar puede ser que algo o alguien no quiere que sepas algo que pasó ahí en este sentido espiritual o paranormal sabes que si sé lo que pasó ahí Esteban si sé lo que pasó ahí debido a a la segunda visita que fue en octubre del año pasado este se desencadenó el que yo me retirara o quisiera retirarme saludos hasta Coquimbo Chile al tremendísimo Francisco gracias por estar aquí Francisco un abrazote saludos este quien más anda por aquí ahí escríbanme para ver quien más anda por ahí este entonces si sé lo que pasó ahí este ahí está la la evidencia de de cuando hicimos el trabajo de mediunidad a raíz del trabajo de la mediunidad pasa o se desencadena todo esto saludos Irene García gracias por estar aquí muchísimas gracias este saludos de un fuerte abrazo entonces por eso fue que yo también decidí como que retirarme un poquito porque les digo es eso que pasó ahí en esta institución si me afectó en lo personal en lo espiritual entonces quería poner yo ya a distancia este estaba pensando en tomar el canal estaba pensando en tomar la página estaba pensando en retirarme en ya no hacer nada de esto dice Esteban Castillo me refiero a que puede ser que quieren bloquearte el camino cuando entras ahí en esa institución fíjate que no lo había visto por ese lado Esteban no lo había visto por ese lado yo a lo mejor probablemente sí porque te digo esta última vez que fuimos en esta última visita más o menos salí no con el ánimo por el piso pero sí salía así porque los primeros ya estuvo muy bien pero ya del martes para acá así como que como que me quiso empezar a dar el bajón entonces pues dije no ya este me gusta lo que hago este seguimos aprendiendo sobre el tema si Van de hecho fíjate que sí me acuerdé mucho de la última vez que entramos a este lugar y esta última vez que entramos que fue la semana pasada me parece me acordé mucho de ti porque exactamente así como te pasó a ti me pasó a mí después de la segunda visita este así salí y te digo me retiré cuatro meses pues tú viste que estuve me aparté de todo el mundo me refugié con las personas menos indicadas estuve refugiándome con estas personas que que al último salieron más nocivas que lo paranormal entonces me retiré a tiempo gracias a Dios y pues ya lo que fue del 15 de diciembre hasta que terminó el año este pues estuve pensando estuve meditando estuve tomando tiempo para mi persona para mí este entrando el año sale la propuesta por parte de Rubén de ir al al pantallón municipal de acá de la Chaveña que fue cuando regresé yo a las andadas que si regresé muy descontrolado en el lugar porque por todo lo por todo lo lo que estaba viendo todo lo que estaba viendo espiritual todo lo que estaba escuchando todas las manifestaciones entonces si me destantó poquito pero pues eso no me detuvo dice Esteban casi bien como porque retiarte lo que más te gusta hacer la verdad tú tienes mucho conocimiento y no cualquiera tiene ese don que tú tienes muchas gracias Esteban no te digo que de lo que fue el 15 de diciembre hasta que salió la invitación por parte de Rubén al 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 panteón este municipal de aquí de Juárez de de la Chaveña este estuve meditando mucho las cosas este y si dije pues como voy a dejar todo lo que lo que he estado logrando este pues todo lo que se lleva logrado es lo que me ha costado levantar los seguidores de la página lo que me ha costado estar metiendo contenido este trabajar en las ediciones entonces dije no ni madres y de ahí me agarré y y pues le agradezco en parte también a Rubén porque pues Rubén nunca me soltó de la mano cuando yo estuve dudando en en si me retiraba o no este entonces les digo en parte también le agradezco mucho a Rubén por no por no haberme dejado caer entonces pues aquí seguimos amigos y les digo y estos días anduve así como que muy bajo pero anoche no dije chingoso madre me metí al canal y empecé a checar los en vivos que están ahí rezagados en el canal los empecé a descargar subí uno reedité el video del origen del tepeyac este que como les había comentado la vez pasada los videos los voy a estar haciendo más cortitos este pero luego voy a estar subiendo los las versiones extendidas pero yo les llamo los director scott y ahí estoy metiéndoles evidencias cosas que no estoy metiéndoles en los videos que se suben y este video que está por estrenarse mañana a las 9 de la noche para que vayan haciendo una vueltecita y para que lo vean este va a traer fotografías va a traer más este psicofonías grabadas y va a traer algo que no sale en el video anterior ya casi sale casi lo puse que a mí me sorprendió mucho porque ahora sí como decían el afectado aquí directamente fue Rubén bueno no el afectado pero si el protagonista de este video fue Rubén ahí lo van a ver está a velocidad normal y después está a velocidad cámara lenta y ahí van a observar ustedes este fenómeno que pasa con Rubén que no nos dimos cuenta en su momento hasta la otra vez que está checando el video que lo estaba editando que lo estaba revisando donde llegó esta sorpresa dice Francisco a veces hace falta desconectarse un poco de los proyectos paranormales a veces a uno no le consumen estas energías y uno no siempre tiene esa perdón energía protectora por eso existe bien en estar lejos por un tiempo y lo dice Esteban Castillo mira esa clase de gente al principio quieren verte que son buena onda pero al final te clavan un puñal en la espalda y la verdad Rubén es lo único es el único que yo he visto que siempre te apoya no importa la situación digo no ser los demás pero Rubén si es buena si es buena camarada que no deja morir exactamente y el sensei el sensei y a Milena Navarro que está aquí la acabo de ver que se acaba de conectar a Milenita saludos Milena un abrazote espero que sigas mejor este Elena tampoco me ha dejado fíjate Elena también es una de las personas que me hizo muy fuerte Esteban aparte de Rubén este Iván Reyes también este cuando estábamos en Joriba el apoyo era mutuo y respetamos nuestros espacios y todo y ahí viene un proyecto bueno ahí viene una investigación muy buena con Joriba paranormal nada más estamos esperando que entre un poquito más el calor porque al lugar al que al que me invitó Iván a grabar como Joriba pues está las aferitas de Juárez y pero va a estar muy buena esa investigación va a estar muy buena entonces les digo pues gracias a ellos este sigo aquí echándole todos los kilos este próximamente también vamos a ir a unos depas que 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 sabe Elena que conoce Elena de unos departamentos que ya hemos ido para que Iván te prepares hijo porque vamos a ir a grabar estos departamentos otra vez la última vez que estuvimos en estos departamentos fue como Joriba Paranormal y vamos a regresar otra vez a los depas con Elena y con Rubén este entonces para que te listes ustedes digo esa fue la causa motivo y razón por la que Garjo García IP Expedientes Ocultos Ciudad Juárez estuvo inactivo cuatro meses y tantos semanas este gracias a esta última a esa segunda visita a esta institución privada por eso estuve así pensando qué hacer este qué rumbo agarrar este y si se me acordé mucho de de mi compañero Iván de cuando regresamos a Chihuahua que estuvo en la misma situación este y les digo yo siempre le respeté su espacio y todo ya después él me comentó lo que estaba pasando y todo seguimos adelante pero ya este se consiguió un punto en el que ya pues le estaba dedicando más tiempo a su familia y eso es válido yo con eso yo no me meto muy respetable y al contrario el apoyo ante todo este entonces pues ya me independizo yo como IP expedientes ocultos pero pues estamos en planes de regresar otra vez también como Joriba paranormal este he querido transmitir en ambas páginas pero ahorita se me dificultó un poquito andar con con las dos manos y un celular en IP y otro en Joriba pero yo ando buscando ayudante para que lo que uno transmite en IP y el otro transmite en Joriba porque quiero levantar otra vez lo que es Joriba paranormal y lo vamos a hacer juntos otra vez Iván y yo tenemos una investigación muy buena que le salió Iván entonces ahí vamos a hacer el año pasado nomás que podía hacer otra vez temporada de invierno y todo ese rollo y pues para estar así como que la intreferia pues está cabrón amigos entonces dijimos no podía este entrando el año ya que entre el verano pues ya nos lanzamos y pues ahí ahí va a estar esa ahí viene esa investigación también con 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 Joriba paranormal que está muy buena amigos la evidencia que me mandó Iván el año pues eso está muy buena y la verdad si me muero de las ganas de ir a ese lugar y entonces les digo si pasaron varias cosas inclusive en casa de Elena nos hubo como se llama chavo bueno es que a veces nos acompaña Carlos que fue el que salió la última vez con nosotros en el Tepeyac y a veces nos acompaña Ricardo que es un amigo mío que también a veces anda con nosotros ahí en las grabaciones pero así así de IP pues nomás soy yo solito en IP y pues lo ven en su página de los ojos de la noche y ahorita a veces hacemos colaboración con otro chavo este con Luis Ayala de Terror a la Frontera 656 que también este nos acompañó en Tepeyac junto con Carlos este y con Joriba paranormal pues yo empecé con Joriba paranormal y empezamos Iván Reyes y yo y este y ahí vamos a andar este otra vez ya nomás que entre el calorcito y ponernos bien de acuerdo para ir a ese lugar y vamos a empezar a darle punto también a Joriba y les digo si ahorita lo pregunto porque también tiene buen contenido si es Rubén si Rubén los ojos de la noche en su página y si es Luis Ayala de Terror a la Frontera 656 él también tiene su página tiene su canal este que de hecho hace poquito acaba de subir un video que hizo que fue al al altar de la Santa Muerte que está en Camino Real que queremos ir con nosotros con él entonces lo queremos acompañar también ahí y este y pues si amigos esa fue la causa motivo razón les digo si me descontroló mucho si me retiré les digo me refugié con las personas menos indicadas las amistades menos indicadas que gracias a esas amistades menos indicadas pues salió surgió la amistad con Iván Iván el tremendo Navi este y que fue lo único bueno y rescatable que salió de con estas personas y en su momento cuando mencionan este güey y y su pareja su esposa las pinches agachadas que me hicieron fue lo único que me extendió la mano en su momento y pues me he resido con él ¿qué pasó con Harry? buena pregunta Francisco sabes que ahorita Jonah está trabajando en el tercer turno y no tiene mucha chance y este entonces los días que descansa pues los aprovecha para dormir hasta tarde o hacer sus pendientes y y todo y pues ahorita no hemos coincidido en tiempos por eso es que no este él si va a seguir con su podcast de hecho yo le iba a estar apoyando a él en su podcast yo este podcast ahorita no no quiero saber nada de esas cosas me estoy enfocando mucho a la investigación me estoy enfocando mucho a la exploración me estoy enfocando mucho a analizar los videos este las evidencias a seguir aprendiendo más a seguirme nutriendo exactamente mi gama los cambios siempre son muy buenos y eso si es cierto eso si es muy cierto mi gama entonces les digo ahí pronto me voy a estar reuniendo otra vez con con gama porque si mi neto que me explique algunas dudas que tengo ya ya había platicado yo con él y también voy a llevar a Rubén pues para que también Rubén se siga nutriendo siga aprendiendo más este conocimiento más que nada amigos a un investigador paranormal lo que lo hace fuerte es el conocimiento y eso ya ya me quedó muy comprobado les digo gracias a a Ángel Gamaliel lo lo poquito lo mucho que sé es por él lo cual estoy muy agradecido este pues ahí vamos a seguir nutriendo más vamos a seguir aprendiendo más para traerles una mejor para traerles mejor trabajo les digo a nosotros nos apasiona mucho todo esto lo paranormal a mí me apasiona también mucho la exploración este pues ya vieron el en vivo que hicimos otra vez ahí en Panteón Tepeyac que duró casi dos horas alrededor de dos horas este y sin querer pues hacemos un trabajote de brujería amigos lo bueno que Gama nos rescató y pues ya aquí andamos todavía este pero si vamos a seguir haciendo más exploraciones de día en algunos lugares en algunos canciones les digo mañana nos vamos a cerrar en una escuela toda la noche vamos a estar encerrados ahí en la escuela toda la noche recabando informaciones vamos a tratar de hacerles de traerles un en vivo este de hecho no acostumbro a hacer estas cosas pero Gama me regaló una Ouija que espero luego hablar con el ex dueño de esa Ouija para que me me platique hacer un video con él un en vivo y nos platique o nos platique su experiencia con la tabla ahí la tengo en el cuarto mañana me la voy a llevar a la escuela esta este para hacer ahí un experimento y el el domingo vamos a ir a Zamalayuca este hacer una investigación en la casa de el tremendo Osvaldo y también a ponernos de acuerdo con él para volver a grabar al panteón de Zamalayuca voy a estar resubiendo el video ahí al canal cuando fuimos aquella vez con con Pablo Gerome este Rubén Loreto Carlos Osvaldo y un servidor este está muy padre el panteón estuvo muy tranquilo esa vez salvo el grito que se escuchó ahí en en medio de la en medio de la del panteón de una mujer fue lo único que se oyó este pero vamos a regresar allá al panteón y espero que nos puedas acompañar Iván Reyes para que te vistes también hijo que nos puedas acompañar a este panteón este claro que sí Francisco claro que sí este yo duré mucho tiempo jugando yo con la Ouija cuando estaba puber que era un puberto duré mucho tiempo jugando la Ouija y podía ser los riesgos que se corren luego voy a hacer un video platicando las experiencias con la Ouija este pero aquí lo interesante es que los que vamos a jugar a la Ouija en un salón donde se cuenta que unas unas chavitas jugaron a la Ouija en ese salón de hecho en el video si lo ven ya está en el canal entramos al salón y luego voy a hacer la versión extendida el director Scott de ese video donde voy a poner la imagen o el video del que se quedó se quedó grabando un celular una de las cámaras se quedó grabando dentro del salón y eso lo voy a agregar ahí y voy a agregar otras cosas que omití en este video que se estrenó hace unos días este y en la versión extendida va a estar la cámara dentro del salón donde se jugó la Ouija este va a estar una una psicofonía que registró gama que esa no la puse en este video amigos porque lo quise dejar para la versión extendida para dejarles así más más ñaca ñaca entonces todo esto va a salir en la versión extendida este van a salir este los análisis de las de las de las fotografías que tomamos ahí y les digo mañana en la noche pues vamos a regresar a esta escuela a pasar toda la noche ahí para para ver que más se capta lamentablemente ese día nos pareció ver una carreta que pasa por atrás de la escuela pendejamente yo me volteé para acá cuando volteó la vi pasar pero el teléfono está grabando hacia el otro lado hacia el lado izquierdo pendejamente no lo grabé pero vamos a llevar todo el equipo vamos a llevar todas las cámaras este para ver que tanta información recabamos ahí vamos a tratar de hacer un en vivo en el salón donde se juega la ouija vamos a ver si nos dejan o nos dan chance de hacer el live justo cuando estemos jugando a la ouija en este salón para ver que pasa vamos a tener la cámara registrando todo el rollo la cámara del en vivo y este en la cámara de cazador luego ya cuando acabamos el sesión con la ouija vamos a salir a la explanada y vamos a acomodar ahí las cámaras en puntos estratégicos para ver que graban que se capta este y a ver cómo nos va el domingo salimos a Samalayuca yo creo que a mediodía vamos a salir a Samalayuca a casa de Osvaldo porque ahí también nos platicó él algunas cosas que le suceden ahí también vamos a hacer un en vivo y pues se va a poner bueno entonces si este para las personas que hacen contenido o que son investigadores si les recomiendo mucho menos que cuando se sientan así como yo me sentí en esta ocasión tomen su tiempo este porque si se fijaron hasta la página dejé de publicar cosas vagamente y escasamente de vez en cuando como que entraba y publicaba alguna que otra cosilla este porque en serio amigo miraba los miraba los celulares y así como que o sea no quería saber nada no quería saber nada de edición no quería saber nada de videos no quería saber nada de fotografía no quería saber nada así nada 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 este duré mucho tiempo diciendo a Elena que después debiera visitar y no iba y no iba a Iván también le dije luego voy a visitar tipo no iba me iba con estas personas con estas gentes a veces allá me la amanecía no llegaba a la casa a veces me quedaba a dormir allá a veces iba a trabajar a veces no iba a trabajar entonces les digo fue un descontrol total lo que pasó ahí en el TEC no en el TEC perdón ahí en esta institución por ejemplo en el TEC porque está cerca del TEC ahí en esta institución este entonces esta institución está atrás de galerías hay atrás de galerías cerca del TEC entonces les digo fue tanto descontrol que dije bueno o sea necesito alejarme necesito retirarme este necesito tiempo necesito meditar necesito pensar necesito saber qué es lo que quiero necesito saber a ver si quiero seguir en esto este entonces pues sí sí me retiré digo ese tiempo sí estuve estuve más perceptivo todavía ese tiempo y les digo sí este pensando en retirarme pero les digo pues gracias a Rubén gracias a Elena que no me dejaron hablaron conmigo ya después de que los volví a ver este ahí andamos y les digo pues ya estamos estamos de regreso estamos con cosas este buenas este también me ayudó mucho la vez que volvió a ver a Gama que estoy platicando con él también me dijo es que cómo vas a dejar lo que te gusta güey que esto también me dio mi jaroncillo de orejas entonces pues gracias a todos ellos que me estuvieron apoyando y hablaron conmigo y les digo ahorita que ya que regresé pues estoy muy a gusto estoy muy contento estoy muy tranquilo porque no crean amigos se hacía falta el estar con ustedes otra vez estar en comunicación con ustedes de regreso en los en vivos platicando con ustedes trayéndoles las investigaciones las evidencias edición de videos este trayéndoles el contenido cosa que nos gusta mucho a nosotros hacer de hecho vamos a entrar en nuestra investigación muy buena Rubén y yo que esta fue idea de Rubén este y va a estar muy interesante va a ser algo un poquito fuera de lo que les tenemos acostumbrados a a a a través de contenido pero va a estar muy bueno para que estén al pendiente de ese en vivo también a ver si nos lo aventamos ese mismo domingo este domingo Rubén a ver si nos lo aventamos ahí donde me habías dicho que lo íbamos a hacer entonces les digo pues ahí traemos dos tres cosas pero la la fuerte amigos es la que queremos hacer con Gamaliel en el panteón del Tepeyac ahí en el Tepeyac tenemos una investigación muy buena por algunas experiencias que tuvimos esta última vez que fuimos a la noche este les platico así un poquito para ponerlos en contexto para que entiendan a lo mejor el video porque por eso exacto Gamaliel esa uveja tiene antecedentes que me habías dicho entonces si me gustaría mucho que no sé si el próximo fin de semana se pueda platicar con el con el antiguo dueño de esta uveja para que nos dé su su antecedente este y ver que que nos platique qué fue lo que le pasó cómo se sintió y todo esto el día que fuimos al Tepeyac amigos que nos acompañó a la frontera 6.56 ya lo que yo le platicaba a Gamaliel digo entramos wey y sentí así como que era un miedo pero no de salir corriendo del lugar sino un miedo de un miedo así como que rico digámoslo y decidimos adentrando más al panteón este y empezamos a entrar unos weyes de enfrente tiraron piedras al portón empezaron a chitar y a ese a ese lo marcamos en el en el video tanto para la frontera como yo lo pusimos ahí a exilido y pedrada en el portón pum este seguimos avanzando no nos habíamos adentrado mucho en la segunda etapa cuando este se escucha el sonido de un celular chequense el sonido de un celular se escucha a distancia a una distancia razonable de con nosotros y ese 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 celular se escucha en el en vivo de Rubén porque yo estuve checando mi en vivo y en mi en vivo no se escucha ese celular entonces seguimos caminando y era una era un ambiente distinto amigos a lo que hemos vivido nosotros en este panteón andale lo que aparenta a lo que aparentemente era un celular que no era un celular este ahí luego les vamos a hacer un en vivo Rubén y yo con gama para explicarles más bien más a fondo esto porque la verdad este yo no sabría cómo explicárselos amigos este porque no tengo las palabras para explicarles esta experiencia que tuvimos tanto Rubén Carlos Terrera Frontera y un servidor que no fue una experiencia paranormal porque no lo fue otro tipo de experiencia pero que nos seguimos adentrando escuchamos cómo nos iban siguiendo desde la segunda etapa del Tepeyac brincamos a la primera etapa del Tepeyac este ahí como que fue más el ese miedo no te burles mendigo es que no hay yo cómo explicarlo hijo quisiera explicarlo pero no hay yo cómo explicarlo porque vamos a hacer deje las patas no tiene sentido vamos a hacer deje las patas cállate mendigo mira no lo vamos a hacer con la malía para que nos ayude a explicarle esto porque él tiene más experiencia en este tema este porque él también vivió algo similar ahí en el Tepeyac precisamente donde ahí voy para allá por eso le digo vean primero la primera investigación que subí que dura como media hora treinta y tantos minutos en origen vean esa investigación y luego aviéntense si pueden otra vez la versión extendida ahí van a entender más cosas porque ahí en la versión extendida vienen las evidencias que no vienen acá en la también el video que nos puso Gama ándale también ahí este ahí sí a ver Gama si puedes poner el enlace del video para que lo vean ellos y lo ya cuando hagamos el amigo que les estemos explicando para que lo entiendan porque les digo no fue una experiencia paranormal amigos de eso estamos seguros y porque Gama nos ayudó a analizar las fotos y el cual detectó muchas cosas y cuando vimos este video empecé a entender y a comprender muchas de las cosas que nos estuvieron mostrando ese día en el Tepeyac y les digo que siendo un panteón que todo el mundo dice vamos a ir a buscar evidencias paranormales vamos a ver pues nos topamos con otra cosa que no es absolutamente nada referente a lo paranormal y les digo seguimos el curso del camino que llevábamos para 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 este para este recorrido cuando salimos de la forma lucha nos empezamos a escuchar en vivo se escucha y y y y pero a una distancia razonable de por nosotros entonces se escucha este sonido y se escucha como un ruido se escucha como un ruido y este se puede escuchar otro ruido y se empiezan a escuchar varias cosas a ver jamás porque yo la verdad porque yo la verdad siempre que de 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 esto ok es como es un pájaro No sé a qué se deba, yo, primero un saludo a tu audiencia, buenas noches sobre todo, le agradezco, hay un antecedente detrás de esto y que aquí es donde les quedó claro a ustedes en la parte personal cuando yo te conocí, porque la gente tiene que saber el antecedente de esto, que yo cuando les compartí algo, lógico, yo les compartí experiencia, yo nunca les, yo les compartí una vivencia mía, que como te lo dije, yo no tengo necesidad de convencer a nadie, no me interesa, yo nomás te comparto lo que yo generé como evidencia, que ahora sí yo no estoy echando mierda, pero lo bajaré en claro, quien se atrevió a usar tu medio para echarme mierda y querer desacreditar y desprestigiar la evidencia, yo no defendí la evidencia, yo defendía lo que a mí me costó el llegar a ese grado, porque cuando no te entienden, está cabrón, entonces yo después te invité, tanto en el lugar de los hechos y después te dije, mira, una vez fui al panteón en ese sitio y vi seres luminosos que se me aparecieron y que incluso tuve la oportunidad de grabar, que la grabación se distorsiona muy feo, parece que tiene como un estrobo, pero que en la fotografía están y yo los llevé al mismo lugar, mismas referencias, que ahora sí te lo puedo decir con toda exactitud, que cualquier pendejo puede decir y llenarse la boca de opinar sin sustentarlos, pero ustedes fueron al lugar de los hechos y tú jugando me dijiste ese día, ay fuimos al lugar donde se te aparecieron los seres, y qué pasó señor, oh, usted lo comprobó y estaba solo y sinmigo, ni modo que me diga, ay, Ángel puso un ser de aquel lado gris, cabezón ojón y nos rodearon y sentimos miedo porque no eran miedo, no eran miedo, ay, esa llamita que parecía como lumbre que se movía, nada, vieron lo mismo que yo vi y lo mismo que vi en Tijuana, lo mismo que pasó Raúl Fabricio en Tijuana en la noche del árbol, que hasta Jaime Maussan fue y lo entrevistó y que por eso les puse el material, antes de que me cuenten su historia, vean la experiencia de Raúl Fabricio y ya cuando les mostré el video, ¿qué dijeron? No mames, fue lo que vivimos, ¿sí o no? Sí, sí. La experiencia del doctor Jonathan Reed, del ser ese gris, que se le manifestó, que Jonathan Reed perdió credibilidad cuando empezó a generar mentiras para sacar dinero, la experiencia de él es real, yo la viví junto con él, cuando fuimos a investigar junto con Daniel Muñoz, junto con Jaime Maussan, muchos, junto con Johanan Díaz que nos invitaron a las conferencias en aquel momento, yo te puedo decir con sustento, yo sé que realmente la experiencia fue de él, que le metieron crema de los pinches tacos, que le metieron un chingo de cosas, es otro pedo. Entonces aquí el detalle es que desafortunadamente hay personas que se pueden dar la boca para desacreditar algo sin investigar. Yo en su momento te dije, mire, te voy a llevar al lugar de los hechos de la fotografía, como de los videos, y que están abiertos a que lo investiguen. Afortunadamente, donde yo te dije que fue el lugar de los hechos, pues bingo, ustedes ya lo vieron aparte. Exacto. Exacto. No sé si pueden ver. No sé si pueden ver. Ay. Esos escritos. Esos escritos. Pero es que no se ve. Esos escritos. Esos escritos que son los que yo saqué de mi video. Y si se pueden ver, aparecen un escritos en el flash de la cámara de tuve. De la cámara de tuve. Miren. Ahí está. 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 Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo haber visto algo. O una tumba con la tumba de tuve en tuve. Ahora te acordaste que te saqué de mi video. Y yo no me acuerdo. Ajá. Esa era. De hecho. Que muchas, muchas gentes los han visto en Estados Unidos como Nightcrawlers. Ahora, en la parte blanca se ven como Nightcrawlers en las cámaras fijas. Los ven como un enorme ser que nomás usa un torso sin brazos y piernas. Que es lo mismo que se ve en la... Porque también hay oscuros que pendejamente le llaman Slenderman. Pero que sí se han visto en los bosques de allá. Que se volvió una leyenda urbana en el Creepypastas. Pero son parte de esa situación. Cuando ya lo investigas a fondo. Aquí el detalle es que mucho de lo que ustedes ya investigaron y vivieron. Que fue afortunado, ¿no? Que ustedes ya mismo vivieran la experiencia. Y como te digo, pues ahora sí que, como te lo dije, defiende tu investigación. ¿Cómo se la compartes al mundo, güey? Sin que te digan loco, sin que te estén... Está cabrón. No tiene sentido que un ser llegue y ponga las putas patas. No tiene sentido, güey. No tiene sentido que hayas ido a una investigación paranormal. Y que tu experiencia haya sido de otro tipo. Sí. Tuviste un contacto con seres que se pusieron invisibles. Y que uno de los... Gente lo miró como si fueran llamaradas de fuego. Digo, sí. Bienvenidos a la realidad de lo que yo viví en su momento. Y precisamente en el lugar donde te reíces. Fuimos a donde investigaste. Si te muestras la foto de los seres. Qué bueno. Qué chingón. Ahí está tu respuesta. Te digo... ¿Qué buscan ahí? No sé. ¿Malde? ¿Qué buscan ahí? No sé. No te puedo asegurar. Ahí para que veas. No te puedo inventar una historia. Porque no te la tendré que inventar. No sé qué buscan ahí. Pero de que vean aves. Ahí que bajan a ese lugar. Ahora. Hipótesis. No te aseguro. En el Tepeyaque. En la parte trasera del segundo... Del segundo panteón. Hay un antecedente de que cayó un misil en su momento. Dicen que derribaron una nave. Yo no sé si es por ahí el asunto. No sé. Se tendrá que indagar. Sí, la que supuestamente... Es lo que te puedo decir. Pero de que en el Tepeyaque hay seres luminosos, sí. Lo mismo que pasó con Raúl Fabricio. Y yo lo que te puedo decir es que... Los seres que vimos flotando... Porque esto es verdad. Hay testigos. Yo te lo dije en su momento. Jaime Mausante lo puede decir inclusive. Nosotros vimos cómo estos seres estaban... En el Cerro de las Abejas en Tijuana flotando. Y deja, pongo aquí un ejemplo claro. Para que más o menos la gente sepa cómo está. Porque fíjate. De hecho... De hecho... Es lo que también se puede decir. Estos seres has de cuenta. Voy a agarrar aquí al buqui. A Marco Antonio Solís. Mira. ¿A qué detalle es este? Cuando nosotros estábamos en Tijuana. En el Cerro de las Abejas. Vimos esos... Esos parecían como fuego. En miniatura. Y nosotros... Estaba este Carlos Clemente. Un servidor. Este Rubén Villatoro. Junto con Johanan Díaz. Un servidor. Y estaba inclusive la que era mi pareja en su momento. Otros compañeros. Y en el Cerrito de las Abejas. Vimos esas formas luminosas. Que se desplazaban. De una manera en que bajaban el cerro. Pero es un lugar muy... Es un cerrito que está muy accidentado. Es difícil que tú te bajes sin que te partas la madre. Si es de arriba para abajo. O sea, te romperías la madre. O sea, era lo que realmente nos acababa de onda. Esto fue entre las siete. Entre siete y ocho. Allá en Tijuana. Apenas oscurezas a esas horas. El detalle es... Y te lo puedo decir así. Y te digo ahora sí. No convenzó a nadie. Jaime lo sabe. Carlos Clemente lo sabe. Lo que estamos en su momento. Que yo se lo dije en su momento a Jaime. Así como a ti. A ver güey. ¿Cómo se los presentas al mundo? ¿Cómo le presentas al mundo esta experiencia? Y les pongo este ejemplo. Vimos tres personas. Ahora sí como te lo explicaba. ¿Cuánto crees que mide un espectacular de los anuncios que ves en la calle. Donde ponen esos anuncios grandes de lona. ¿Qué te puede decir que unos 30, 40 metros? Más o menos. Más o menos. Ok. Volteamos y vimos tres personas así mirándose como si formaran un triángulo. Estaban flotando y se cuenta que estaban así. Ok. Imagínate que había tres. Los vimos a esa altura. Y los vimos. Jaime dice que nos sorprendió. No supimos cuándo pasó. Pero cuando estábamos así. Porque estábamos hasta pasmados. Hace de que graba. Es imposible. Te bloqueas. Algo había. Cuando menos pensábamos. No nos dimos cuenta. Pero ya nada más había dos. ¿Cómo se desvaneció? No supimos. Todos dijimos. Ah cabrón ya hay dos. Cuando volteamos. Jaime. Como Carlos Pemente. Como esta. Va que era mi pareja. Junto con una muchacha que estaba ahí. El ser estaba así. Flotando así. Viéndolos cara a cara. A un metro. Estaba viéndolos así directamente. Pero esta era su postura. Flotando. No se le caía el pelo. Lo vieron de frente. Tenía una mirada autoritaria. Jaime le preguntamos. Y tú ya viste inclusive. Lo que pasó con Raúl Fabricio. Era bueno o era malo. No. Es que imponía un respeto. O sea. Él tenía autoridad. Entonces entendimos que los seres chiquitos grises. Que estaban ahí. Eran como los obreros. No sé qué. Y nosotros también escuchamos ese. Como si fuera un teléfono. Ellos no sé qué tengan. No sé qué buscan. Y por eso te mandé las fotos. Cuando se hicieron invisibles. Que en las cámaras. Se alcanza a ver. Así como el depredador. Yo te lo puse como ejemplo. Se ponen invisibles. Y asemejan como cuando pones. Como el vapor de las carreteras. De que se borró. Así se ve. Sí, sí, sí. Las huellas. Que te puedo decir. No estaban tan grandes. En las fotos que te voy a compartir. Para que las compares. Ya ves el ser que te dije. Mira. Ve las botitas. Se le ven los piecitos. Pero se distinguen. Sí. Sí. Yo no sé si el antecedente está. En el panteón. Por eso que te dije. Que hay un antecedente. De que cayó un misil. De que derribó un ovni. No lo sé. No lo sé. Yo también fui por cuestión. Vivo los espirituales ahí. Y viví la experiencia de la fotografía. De esos horas luminosas. Que yo te autoricé. Que tienes un video en YouTube. Y que puedes retomar si quieres. Y ahora que ya viste la experiencia. Pero yo te lo garantizo. Sí. Te lo dije. Si quieres habla con Jaime. Él te lo va a platicar directamente. Mausán. O vivimos. Estaba ese ser. Frente a frente. Con nosotros. Bueno. Frente a mí no. Pero sí. Cuando volteamos. Sí lo vimos. El calzado. Yo te puedo decir. Que era muy distinto. Era. Porque no se le miraba a tacón. ¿Sabes? Que era como una suela fija. Pero no tenía esa curvatura. O sea. Era algo fijo. Pero era un tipo botín. Y yo te comparé. La vestimenta de el Juanga. Que te dije. Mira güey. Es que así es como se visten. Similar a la laniso. Como lo escribes ahorita. O sea. Pero. La piel. Que te puedo decir. No era güero güey. Así como la gente. Este güey. Como si te hubiera entalcado. Güey. La piel. O sea. Era blanco. Y eso que de la cabellera rubia. No. La cabellera se asemejaba. A este color. A este color. Además. Voy a voltear la cámara. Este. El color de la cabellera similar. Como beige. Como entre beige. O algo así. O de lo que vimos nosotros. No era. Cano. Ni blanco. El pelo. Ni güero. Como los pintan así. Nórdicos. No. Pero si medía. Entre unos 70. Un 80. Más o menos. No te puedes decir. Si era mujer. O era hombre. Porque estaban igual. Pero si. Se distingue. A una autoridad. Porque te digo. En cuestión de fracción de segundos. Estaban así. Tres suspendidos al aire. Y de repente. Cuando menos pensamos. Ya estaba así. Frente. Frente a Jaime. Frente. Frente a Yermina. Y junto a Carlos Clemente. Lo que te puedo decir. Es que. Hay videos que yo he visto. De. Que presentan. En tercer milenio. De estos seres. Que parecen. Que como vírgenes. Que están flotando. Son. Similares. A lo que vimos. Ahí en Tijuana. En el Cerro de las Abejas. Eso te lo puedo garantizar. Yo no dudo. Yo no dudo. Que estemos flotando. Porque hay algo ahí. Que. Que ellos. Imponen. Imponen a una autoridad. Te lo puedo decir. Y garantizar. Y lo que llegaron tú y Rubén. Que ese miedo. Que te dije. Es que no es miedo. Güey. Es que hay una pincha atmósfera. Que es muy densa. Que no entiendes. Y lo que tú escuchaste. Oíste compa. Que voltearon. Lo mismo. Que yo viví. En su momento. Ahí precisamente. Donde están estos seres chaparitos luminosos. Brillando. Entonces. La experiencia. Yo créeme que ahora sí. Como tú dices. Va a haber personas que te van a endulzar. Y romantizar el rollo. De que vas a dudar. Vas a decir. Es que algo me dijo. Que me convenció. Que puedo dudar. Pues sí. Güey. Gente que realmente. Tiene envidia de una experiencia. Porque. Quien no lo pide. Lo recibe. Y quien no anda buscando. Le dan pura madre. Perdón por la palabra. Pero es verdad. Y hay muchos que se inventan historias. De que sí. Yo hay que. Menos. Y hasta. Se dan el lujo. De que no. Que yo los mando a chingar a su madre. Que porque me buscan. No es cierto. Eso es olvídate. Pero la experiencia. La vives de esa manera. Y de una manera armoniosa. De que te van a andar abduciendo. Para meterte. Que sí existen abducciones consensuadas. Pero. En este caso. Ustedes. Lo que tanto decía Rubén. Y yo. ¿Por qué no compa? Ahí le metieron la verga bien bonito a Rubén. Y él fue el que las fotografió. Y que chingón. Porque te fijas. La evidencia de la mayora. Es de Rubén. Y se los dije. Anden buscando. Cuantas más. En la caca del perro güey. Porque. Ahí están los seres. Estos chiquitos. Miniatura. Tú los vistes. Ahí están. Es totalmente auténtica. Y el ser que se parece. Es de Jonathan Reed. Ahí está fotografiado. Las mismas manos. Ya agarrado. Y te está viendo. Toda madre. Me gustó la experiencia. La verdad. Ya la hayan vivido. Y ahora sí que. ¿Cómo le explicas al mundo? Mi George. Esa. 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 Pero esta foto aquí. Esta foto aquí. Esa. Ve. Ve. No la alcanzo a ver. Está muy luminosa. Esa. Esa. A ver, ¿cuál es? A ver, es que no lo alcanzo a ver. Déjame trabajando por web. Déjame trabajando por web. Ok. Me llamó mucho a la tele, me llamó mucho a la tele. Salí en el en vivo y está la toma fija y de repente ya no sale. De repente ya no sale. Entonces, todo eso, amigos, fue generado ahí en el Tepeyac. Les digo, era un miedo, pero no un miedo de... Espérenme un momentito, espérenme. No sé. No lo vayas. Ya volví. Les digo, era un miedo, pero no miedo de... Ah, me quiero ir, ya no quiero regresar. O sea, no, no, era un miedo de seguir adentrándonos, de seguir adelante. Pero sí se sentía... A ver, disculpen el peinadazo, eh. Sí se sentía extraño el ambiente dentro del panteón. Por eso fue una vivencia no paranormal. Sí. Fue otro tipo de vivencia, otro tipo de experiencia. Este... Les digo, ir analizando el video, acusar en todas estas evidencias que Rubén fue el que captó todas estas evidencias en cámara, en sus fotos. Y cuando mandó la primera foto dije, ay, güey, qué padre se ven las estrellas. Dije, si tengo la foto aquí. Que resultó y resaltó que no eran estrellas. O sea, era otro tipo de manifestación. Y este... A ver... Les digo, aquí se mira muy padre el asunto... ¿Dónde fue aquí? Y... Y... Todavía muchas dudas... Miren. Esa está la fotografía. Todos los puntitos blancos. Yo pensaba que eran las estrellas. Y no, no, no son estrellas, amigos. No son estrellas. Es que les digo, no, no, no tengo, no, no encuentro las palabras para explicarles esto. Les digo, pero sí fue otro tipo de... Fue otro tipo de experiencia la cual nos tocó vivir. Y como comentaba ahorita Gama, a él ya le tocó vivir esta experiencia y no nos hay aquí. En todos los también. Entonces, les digo, estuvo muy padre y queremos regresar otra vez a este panteón ahora en compañía de Gama para hacer ahí un experimento con otro tipo de cámara. Lo más que necesitamos ir a... Aquí tengo unas cámaras que me arreglan, pero... Voy a comprarle las pilas y a mandarle a arreglar el... el... el cassette. Igual si van a comprar unos cassettes por Mercado Libre para las cámaras, porque estas traen este, creo que es en... Transmission Locked Turma. Y necesitamos unas... Unas... unos casetitos de cinta para hacer esto que nos había comentado Gama, hacer ahí, necesitamos este tipo de cámaras o el defecto, ir a buscar una acá los cerrajeros para hacer eso, a ver qué resultados obtenemos. Pero si este... Esta práctica pues ya estaba pendiente con ustedes, amigos. Les agradezco mucho el tiempo que se tomaron por estar aquí. Este... Este... Para... Para ir. A ver... ¿Por qué? Porque... Les voy a ser sinceros, amigos. Quiero volver ahí para ver qué es lo que está pasando ahí. También este... Les digo, en compañía de Gama, porque pues Gama ya tuvo más experiencia ahí en este lugar. E inclusive anduvo ahí le anduvieron pirateando una fotografía este... Donde se la estaban adjudicando otras personas y... Esa fotografía fue tomada en su casa y está el video en el canal este... Para que lo vean y está el en vivo que hicimos también con él cuando fuimos a esta parte del Tepeyac donde él tuvo esta experiencia, esta vivencia este... Ahí está la... En el video sale la fotografía que él tomó donde salen varios niñitos que parecen niños que no son niños. Este... No se puede agregar un invitado a esta persona para ponerse de los programas técnicos. No me deja mi Gama. Entonces, les digo, vamos a a ver estas experiencias ahí para ver qué captamos ahora... Ahora sí como diríamos en alguna ocasión la vieja escuela con la nueva escuela y ya la vieja escuela que en este caso es Gama tuvo su experiencia ahí en Tepeyac con estos seres. Afortunadamente y lo digo afortunadamente porque nosotros no íbamos con esa intención la verdad créanme no íbamos con esa intención íbamos con otra intención de traerles contenido de traerles un recorrido de traerles pues lo paranormal este... le digo y... y pues nos tocó afortunadamente y me siento afortunado yo porque también me lo hace siempre afortunado nos tocó vivir esta experiencia una experiencia que nos dejó un sabor de boca agradable que en su momento sí nos destanteó mucho y le digo pues... era un miedo que no había sentido en mucho tiempo amigos pero un miedo como les digo era un miedo rico de seguir caminando de seguir explorando de seguirnos adentrando y este... y... llegar a este punto donde lo paranormal pasa a segundo plano y vivimos esta experiencia pues como le llamaríamos esta experiencia referente a... a... al tema de los... de los extraterrestres porque las fotos pues salen salen estos seres y ahí están en la página de Hipexpedientes y creo que también están en la página de los ojos de la noche y ahí están estos seres entonces les digo cuando Gama me empieza a decir mira güey que aquí estoy creanme amigos que me llevé una sorpresa la cual yo no me la esperaba me hubiera gustado mucho que hubieran visto la cara de Rubén cuando Gama le empezó a explicar y le empezó a mostrar también en sus fotografías lo que captó Rubén créanme que la expresión de Rubén no tiene precio yo no quiero imaginar también mi expresión cuando Gama me estaba diciendo a mí este lo que realmente lo que vivimos en su momento y les digo pues es una experiencia única como les comento es una experiencia la cual créanme no estábamos buscando nosotros es una experiencia que se dio y les digo nos sentimos este afortunados de vivir esta experiencia y como me decía Gama el día que te pase güey defiende defiende tu investigación como les decía ahorita no he encontrado las palabras para explicarles esta experiencia ese ser de la foto que les enseñé la sombra ese ser nos estuvo siguiendo en todo momento amigos porque yo lo estaba viendo y le decía Rubén es que ahí está y le decía está Rubén mira y si lo ves Rubén llega un punto amigos en que este ser se me queda viendo de una manera no desafiante pero de una manera que ejerce respeto y dije pues es momento de de retirarnos y ya me dice Rubén ándale cánico sigue caminando entonces ya este como que se corta la conexión entre este entre este ser y yo este chado pipo como lo llamaría por ahí mucha gente o la o las gente sombras este se corta la comunicación el el contacto que había este les digo no fue miedo puede ser un respeto de parte de nosotros hacia él y de él hacia nosotros entonces les digo fue una experiencia única fue una experiencia muy padre fue una experiencia que desde que entramos al panteón este se estuvo viviendo el la sensación así de la adrenalina de un miedo pero les digo un miedo así rico de seguirle y de seguirle y de seguirle este y les digo pues surge todo esto todas estas evidencias surge toda esta experiencia una experiencia que nos dejó un buen sabor de boca este y les digo y queremos volver con con gama para hacer la propuesta que nos dijo él pero para eso necesitamos una cámara de cinta digo ya que tengo unas cámaras que me regaló pronto conseguí la pila y necesito mandarles a arreglar el carrete este para para no me sale mi gama no me sale no me sales y no me sale la invitación este entonces digo estuvo muy muy padre es una experiencia que estuvo bastante genial y le digo y me hubiera gustado mucho que me hubiera la cara cuando gama le estaba explicando a a rober las fotos de lo que estaba saliendo ahí de lo que estaba pasando ahí y este a ver amiga me te mande la invitación ya para ya menos concluimos el en vivo es que es que me sale que la rechazas hijo este y pues ya me lo vamos a concluir en vivo porque yo me tengo que ir a dormir temprano porque me tiene que trabajar mañana nos vamos a trabajar entonces les digo si este fue una experiencia muy muy padre saludos al ingeniero crepi también los invito a que sigan el canal y la página desde aquí en facebook y en youtube lo encuentran como el ingeniero crepi de cómo se va a estar publicando el canal del ingeniero aquí en mi página de experiencias ocultos este entonces les digo fue una experiencia muy padre amigos fue una experiencia que no la pedimos una experiencia que se nos dio este como les digo nos sentimos afortunados por el por el por esta oportunidad de de este de esta experiencia con estos seres este entonces les digo ahí te voy a traer la invitación mira ahí te voy a la invitación dice agregando este entonces les digo ahí luego también voy a tener un enemigo con el ingeniero crepi que es para que estén muy dependientes ahí te mandé la invitación mira me sale que la rechazas rechazado dice a ver y es que me mandas tú la invitación y no me aparece ahí va otra vez ahí dice agregando y chécate si ya te llevo la invitación entonces les digo este son experiencias amigos que se nos dan en la vida por una vez o a lo mejor se nos vuelve a dar más adelante no sé pero las evidencias ahí están el video ahí está este ahí está en el canal déjenme les muestro cómo aparece el video para que lo vayan a ver antes de que se estrene la versión extendida bien ese ese que está aquí que ven ahí es el ese que se va a estrenar mañana a las nueve de la noche tepeyac origen director scott si le puse la versión extendida este aquí abajo aquí es términos este ese es el ese es la no hacemos jajaja ese es la es la versión cortita ese que dice el tepeyac origen la versión cortita se dura 32 minutos 47 segundos los invito en serio vayan este vayan a darse una vueltecita para que para que lo vean este 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 a ver no me siento todo un pendejo para moverle este rollo en serio van y hacen una vuelta ahí al canal este para que vean el 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 video este y luego ya mañana se avientan el ahí está ya hijo se avientan el estreno de la versión extendida les digo para que lo vean entonces peguen los videos de verdad y mañana vean las evidencias y la evidencia muy buena que se ve se ve y otra cosa que pasa no sé qué sería no sé qué sería pero no es pero es esta cosa muy rápido oscurece el ambiente oscurece el ambiente voy a volver a a su estado para que lo chequen mañana el estreno de la versión en el estreno de la versión en el estreno pues sí así las cosas así las cosas listo mi George listo mi bueno mira estas son las evidencias que se generaron en Tijuana de estos seres pequeños luminosos vamos a poner la cámara para explicar a la gente ok a ver se lo alcanzan a ver miren esta es hierba seca ok pero entre las fotografías ahí se ve el ser camuflado en medio inclusive estas son las patitas los piecitos como gotitas que era lo que yo les decía este la vez pasada a ustedes que nos compartía entonces ya cuando tú alejas la fotografía bueno al final de cuentas ahí ves el contorno te acerca el cabezón extrae como si fuera un un manto porque es como así como estilo Harry Potter nosotros lo detectamos luego luego ahí está con filtro mira y se ven los piecitos se distinguen hasta los ojos ahí están mira se distinguen hasta los ojos los piecitos que te digo mira entonces estos seres se volvían este invisibles como el depredador este fue en el cerro mira esa maravilla una nave posada sobre el cerro cielos entonces muchas de estas experiencias las tuvimos precisamente así como ustedes las vivieron entonces lo que ustedes vivieron ahí en el Tepeyac era precisamente estas cosas que lo seguían de forma que se hacían invisibles y son pequeñitos y mira este parecen niños ahí sí se logra captar sí se ve muy bien sí se ve muy bien entonces de igual manera hasta los piecitos y todo esto es lo que ustedes vivieron ahí y yo sé que ya me entienden yo sé que ya no hay necesidad ni entrar en controversia de que si es que no es ya lo vivieron el rollo es cómo se lo van a explicar al mundo se lo quieren compartir sin que los desprestigien cómo van a defender sus investigaciones porque yo siempre se los dije a ustedes a mí me caga los investigadores que te presentan algo en televisión que ellos le metieron un chingo de ganas los que realmente investigan que están ahí y te presentan algo que ya captó tu atención y ya te engancharon y salen con la reverenda pendejada porque ahí sí lo tengo que decir perdóname Jorge pero es pero usted tiene la última palabra si para mí tu investigación es mierda es mi última palabra no güey cuando van a defender sus investigaciones cuando a ver güey es porque lo hice lo generé porque estuve en el lugar de los hechos y si lo quieres refutar ve al lugar investiga y demuéstrame lo contrario así deben de manejarse así deben de manejarse entonces es cuando invitas a la gente que investigue así como tú llegaste fuimos al lugar donde los eres ándale cabrón ya lo vivieron qué chingón ya me entienden sí ya ves que ya ves que en la gente 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 y se le ven los hechos a la gente en la gente o a ver si a ver si esta foto la fotografía es similar al de Jonathan es el mismo es similar o sea realmente este este ser con rasgos de tortuga que es este precisamente algo similar a esto fue lo que ustedes fotografiaron ustedes allí lo tienen y en video también similar es lo mismo que ustedes vieron ahí las mismas manos la misma la misma forma física es lo mismo porque incluso este ser la sangre que 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 lograron captar en su momento este se llama se apellida White el vato se me olvidó el nombre eh vio que realmente la sangre de este ser tenía cromosomas de 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 tortuga y de delfín similar a los de la tierra entonces este ahí están los ojos del ser este gris que está ahí del lado es que es impresionante es lo mismo que 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 yo vi en Tijuana junto con Jaime entonces para la gente que no estaba hace ratito en sintonía te digo ustedes viven una experiencia muy chingona nomás que yo sé que si hubieran visto lo que vimos en ese momento junto con Jaime y con Carlos Clemente y Rubén Villatoro junto con Johanna se hubieran cagado yo sé que se hubieran cagado porque pues si yo con mis experiencias realmente te digo para mí eso fue lo más intenso de digerir discernir porque te preguntas ese es tu wey pues es que es me llegara a preguntar si lo vieras entre nosotros lo reconocerías sí pero es que es muy difícil porque impone una autoridad o sea realmente es como muy sorprendente te digo saben que como ver a un wey flotando frente a ti a la altura de tu cara de esta manera como te digo viéndote cara a cara yo te lo decía es como cuando ve el Goku cuando estos pinches seres huelen de chingada algo similar pero lo que te puedo decir es que estaban tres weyes suspendidos así en el aire de repente es que es impresionante lo que te digo no nos dimos cuenta cuando se desapareció el otro y cuando menos pensamos que volteamos vieron faltar falta uno y volteamos por atrás para decirles a estos weyes para si vieron los moques nosotros ya ese ser estaba así frente a Jaime frente a Mina frente a todos los que estaban en contra de nosotros estaban pasmados es como nosotros los llamamos así le decimos nosotros es que se congeló el tiempo a lo mejor es un error no sé no sé explicártelo pero dejamos hasta de ir sonidos si había grillos nos dejamos de escuchar si había ruido de carretera de los carros alrededor no se escuchaba nada a pesar de que había movimiento ¿cómo se lo explicas al mundo? eso es lo que es lo más cabrón y de hecho que esas ruidos sí es ruidos sí es ruidos nos pasó eso nos pasó eso nos pasó nos escuchábamos nosotros nosotros nos escuchábamos pero no se escuchábamos había como entre conversaciones pero que de los seres chiquitos te puede ser que escuchábamos como conversaciones pero que no se entendían como que cuchicheaban pero sí había conversaciones de gente en la versión extendida como la puse es muy sensible algo así si la escuchábamos algo así no se entendió inclusive se escuchó como brillo pues es lo que te digo o sea realmente es algo distinto ahí te das cuenta que lo de Máfe Guáquera la chinga es mamada porque realmente es muy distinto es muy distinto a eso créeme que ahora con la operación que yo tuve y todo yo siento que en la parte de mi salud el hecho de tener esas experiencias yo te lo digo hasta el nivel sueño yo creo que eso me ayuda muchísimo porque te asisten créeme que te asisten yo siento que hay asistencia pero sí te puedo asegurar que yo nunca les mentí ya tú te quedó súper clarísimo un día me van a entender cabrones un día me van a entender yo no te puedo asegurar que buscan ahí no lo sé porque vas por un tema para no amar y sacaste otro pinche rollo que yo vi la impresión de Rubén su cara ahora sí para que veas por fin vi a Rubén hablar no fíjate lo que nunca hace porque la experiencia es bonita es bonita y ahí te das cuenta que lo que cuentan otros contactados y la chingada nada que ver el caso de Raúl Fabricio ustedes lo entendieron es que realmente ni siquiera te molestan no no tú te metiste esa es la primera trabajo de ellos es diferente pero no te molestan pero si sientes la presencia y si se siente algo diferente porque sientes una presencia que si te saca de onda güey o sea dices tú ay güey siento como hasta escalofríos güey pero no sé por dónde va el asunto oye escucha las pisadas pero no ves nada pero unas pisadas que dices tú güey son tan fuertes sí porque te vas a decir cuando nos paramos nosotros 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 cuando se pararon 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 para nadie para nadie ese es el tema y esa de que dices tú es que miramos como si fuera llamaradas de fuego es que esos güey se iluminan eh no 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 sé qué qué es te digo brillan sí brillan son luminosos pero hay de diferentes tamaños hay unos del tamaño que parecen hasta un muñequito güey que puede ser como una Barbie y hay otros más grandes otros más diferentes hay diversidad pero la fotografía que me impresionó muchísimo que sí para que veas es súper impresionante es esta cúpula que que muestra una nave que la foto tomó Rubén que les dije miren güey es que esto es algo más allá porque muestra una nave por dentro haz de cuenta como las que dibujan la izquierda torrellama cuando cae el vegeta en la pinche nave redonda la esfera ¿te acuerdas? sí sí pero es algo grande y redondo este como balado pero vemos un alguien vemos tripulantes inclusive hasta con controles ahí como que están manejando algo los asientos o sea es que es que totalmente estoy impresionado con la fotografía de la evidencia Rubén o sea totalmente yo la entiendo a la perfección va a haber pendejos que van a querer desacreditar van a decir que no es cierto que no tiene sentido que un ser llegue y se muestre con nave y con sus tripulantes este porque un pendejo lo puede decir y porque Rubén es un pendejo porque van a decir así cosas si quieres olvídate y no tienen que tomar el resto como lo vas a sustentar para estudio nada más para gente que se acerque y lo entienda que ha vivido experiencias de este tipo que a lo mejor no tiene con quien aquí realmente como te lo dije en su momento yo no voy a imponer una razón ni mi verdad y porque el señor trincado y que el espiritismo y que tiene que ver la verga tú ibas por una situación y se los dije a ustedes fueron a buscar monjitas y resultaron otro pedo cabrones pero es bonito una experiencia muy nutrida yo como hipótesis te lo digo si tiene que ver con lo del el misil ese que cayó que tumbó una nave no lo sé hay que investigar hay que investigar pero qué bonito sería que fuera por eso que a lo mejor hay algo detrás de todo eso algo histórico pero lo más bonito es que ahí entiendes que Jonathan Reed tuvo una experiencia real porque hay un ser similar que le metió crema porque se le subió como a otros que conociste que se le subió y nada más que era que era mandar así pasó con Jonathan Reed pasó lo mismo perdió el suelo desafortunadamente mucha gente tuvo que dejarse él pero la experiencia es real eso sin lugar a duda no puede sacar un beneficio de esto no en sentido a través de la gente lo que te beneficia es la experiencia decir ah cabrón es que esto me motiva que si me va a gustar más la exploración a investigar pero con la apertura de que a ver quien quiera demostrar la contra delante va a haber gente que está en el anonimato que te va a querer mostrar evidencias de que mira ahí te va si de verdad o sea y entiéndelo como se los dije la otra vez a este inclusive a Harry que yo sé que me mandó la larga yo les dije güey en cuanto yo llegue a Ciudad Juárez hasta parece que me da la bienvenida hasta dejar unos pies pero no no tiene sentido que un pinche ser deje las patas marcadas me vale madre yo te lo viví te lo compartí si lo dejan mi mamá te compartió su experiencia si vas a vivir experiencias extraordinarias desde el sueño desde las cosas que es lo chingón créeme que esto me alegró muchísimo porque por primera vez esta experiencia me hizo por fin ver a Rubén compartir y platicar a toda madre y soltarse y dije ay güey no mames habla Rubén si habla yo pensé que era mudo el cabrón si o no es que tenía un semblante muy diferente si o no parecía niño con juguete nuevo si o sea la expresión en el momento de ver las evidencias y todo que la 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 porque fue algo muy sorprendente para todo porque a mí no me pasa nada porque no lo genero ahí está cabrón y fueron todas las fotografías fueron de él la mayoría de esas créeme que es lo más chingón y digo güey que toda madre y la más chingónada que te huele la nave con sus tripulantes es la que me tiene a mí totalmente sorprendido y digo güey que chingón sí sí te digo por qué nosotros estamos por qué te digo desde que entramos al pan te digo ese miedo ese miedo desde no salir no salir seguir adelante vamos a seguir y vamos a seguir y te digo la manifestación que llegamos ahí llegamos ahí hay cosas que se tienen que investigar y y se le invita a la gente que también si quieren tener esa apertura de porque te digo hay mucha gente que quiere buscar el contacto y son los que menos lo encuentran tú ibas por una pinche tú ibas por enchiladas y viniste con chuleta güey ah cabrón la neta qué pedo no me lo esperaba te fuiste bien surtido tú Rubén la neta valió la pena esa experiencia y qué bueno que no me invitaron güey porque si no dirían no pues este güey puso un mono ahí atrás para que dejara las patas y los pinches muñequitos o sea tú crees que me va a dar a la tarea poner una pinche Barbie cabezona en forma de mono de marciano de aquel lado y otro allá eran un chingo güey y tú tienes un chingo de fotos no y el patas que pedo que pedo que pedo pues yo no sé te digo yo no sé qué buscarán ahí no sé si es porque nomás ahí es donde hay agua no lo sé ahí está la la pregunta al aire ¿no? hay que investigar ya nos dará tiempo investigar y sí pero te lo pides que estoy no sé que ahorita no sé cómo llamarlo pero te digo todavía no tiene un día que pasó no tiene un día que pasó no voy a ver las fotos no voy a ver 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 pero está con más calma con más calma Te digo, o sea, nada es para nada, es para no, es otro mollo, es otro cliente, con estos seres, y te digo, pues lo que pasa con lo que pasa con el video, hasta que estaba editando el video, y te digo, y no nos vemos en el video, y no nos vemos en el video. No, es que lo que te decía, como los que plagiaron la foto, no, es que no es de él, pero pues yo te llevé hasta las referencias, la pinche casa, pero no, no es, la foto era de los seres luminosos del panteón, no, no es de él, y te llevé al mismo sitio, mismas referencias, árboles, cables, bardo, lo que tú quieras, misma pinche lápida, la verdad, la que tú quieras, ya les tocó, qué chingón. Y curiosamente, en ese lugar donde se dio la, 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 fue un fuerte, y fue en ese lugar donde pasa este video, que te digo que cuando lo vi, me dijo, qué pedo, y, no te, no te miento yo que tú, que nos ha hecho este video, que hemos hecho diez veces, por lo que, es algo muy impresionante, porque luego vimos en su clampucha, pero ahí está grabado, y ahí están los videos que se quedan, 24 horas, oeste vlog, y hasta las fadas de la cámara lenta, por ejemplo, donde pasa todo este rollo, pasa todo este rollo, y para donde se va, y para donde se va, y para donde se va, ¿Dónde se va? Entonces, te digo, fue algo básico, te digo, fue algo básico, te salvó, te salvó, te digo, no sé, no sé, te digo, no sé, es que no, no sé, es que no, no sabes cómo, no sé, y otra cosa, no son muy usuarios, no se dan mucho a dejarse retratar, pero no a retratar, no a retratar, déjame saber vos, déjame saber vos, déjame saber vos, déjame saber vos, de Riker Webb no bueno mira, este Riker Webb es la gente que no entiende este tipo usted ya lo viviste, aquí ya le vas a tener sentido inventaron una cortinota de humo esto te leo la parte periodística pues ya sustentada, ahora si te digo lamentablemente hay mucha opinología sobre el tema, lo que no saben es lo que hay detrás Riker Webb es un niño que los papás tuvieron experiencias similas a los tuyos y a los padres les dijeron claramente que tenían que preparar al niño para lo que se avecinaba a situación futura, yo te digo porque esta fue una conversación privada con personas cercanas a la familia que también te puedo presentar si quieres entonces Riker Webb haz de cuenta, aquí yo lo asocio como tipo Goku no se han visto ese capítulo, cuando llega el Raditz y luego matan a Goku y el pícoro se lleva al niño porque lo van a entrenar durante un año y era un niño que era de casa inocente, bla 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 y este wey se porta de la chingada con él hasta que lo va curtiendo poquito a poco si llegaste a ese capítulo no no bueno cuando matan al Goku el pícoro Daimaku se lleva al Gohan chiquitito y lo ponen en la intemperie que tiene que sobrevivir porque tiene que sacar para que antes de que lleguen los ayunas partan la madre bueno Riker Webb los papás ya sabían porque ellos tuvieron contacto de esta situación y les dijeron que su niño venía de otro mundo y tenía que ver la realidad de lo que se tenía que enfrentar entonces resulta que este niño de repente desaparece entre el bosque y cuando lo encuentran lo encuentran con vida días después pero con una mira muy profunda le llaman el niño el niño de las dos mil yardas una pendejada que no tiene sentido el antecedente es ese la cortina Duimo no van a decir al mundo de que los padres fueron contactados de que al gobierno se le advirtió que iba a haber un acontecimiento fuerte porque se les autorizó el gobierno sabía de que este niño iba a ser abducido pero lo iban a mostrar le iban a mostrar un escenario donde iba el niño por eso sobrevivió sin comer porque siempre estuvo asistido pero tenía que ver una realidad de lo que le esperaba porque él era una persona de otro mundo encarnada en la tierra los padres ya sabían por eso los padres no lo metían ni a la cárcel ni nada simplemente quedó como una historia ¿tú crees que por si aquí en México que es el más primitivo cuando dejas a un niño sin tragar y te meten al ser eso porque ya es situación de descuido de violencia intrafamiliar porque omisión de cuidados los padres los hubieran metido a la cárcel por omisión de cuidados no los metieron ya había un antecedente porque los padres sustentaron ante un psiquiatra en base a regresiones y en base a las marcas que les dejaban de que había contacto y si había cámaras donde se ve inclusive la nave luminosa que los visitaba entonces este niño de las dos millardas cuando fue depositado ahí en el bosque quedó con esa pinche impacto porque lo trabajaron vendieron una cortina de humo entonces si muchos van a ir a wikipedia wikilex y a opinar y a inventar un chingazo susténtalo como periodista entrevista a la gente directa o de perdida a los que están cercanos y te van a decir la verdad de las cosas por eso los padres no los encarcelaron porque ya sabían que había un antecedente lo que para que no los silenciaran dijeron nada más autoricen que esto fue una situación mística bla 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 y porque el niño tiene una mirada de impacto pero no está desnutrido no murió de hambre siempre estuvo asistido la impresión de ver otros pinches seres otros pinches es lógico si cuando un pinche soldado que se mete en una nave de las militares y a una pinche presión se les asegura la pinche por la velocidad ese niño estuvo en una velocidad diferente la gente no lo entiende tú ya lo estás entendiendo esa impresión que sentiste de miedo ese niño lo vivió un niño bueno que no sé ni qué pedo entonces las dos militares eran una mamada perdóname por la palabra ahora sí cómo sustentas la hipótesis del niño aquí pasó lo mismo en Juárez lamentablemente lo del niño James que hay una cámara de video que desaparece de su casa que dicen que lo habían matado lo tenían privado ese niño el autismo no es autismo es una facultad psíquica muy adelantada este niño abrió porque la cámara de la migra lo logró documentar que no quisieron autorizar porque es mucho no es un portal es un estado de conciencia desaparece la algodonera este niño autista entonces días después en un invierno se abre nuevamente eso y muere congelado este niño James que la mamá vino de Washington nada más a recoger el cuerpo bla 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 que estaría sepultura por eso no encarcelaron al papá ni a la mamá ¿por qué? porque la migra en privado le demostró a la fiscalía que no hay asesinos el niño tenía alimento en su panza en la autopsia revela que no tenía maltrato físico lo mismo pasó con la niña de Tenerife la que después de 50 años regresó porque iba por vallas ya no regresó porque ya es cuando regresó mis papás están viejitos ya siguiendo niñas son estados de conciencia ustedes ya lo vivieron este tipo de seres ahí vas a entender el caso de Siguiper Amarenko que de repente apareció en Ucrania en otra época en 2006 con vestimenta de la época pasada que viajaron al tiempo sí como tú lo quieras ver estados de conciencia pero relativamente es una realidad entonces este es el caso de los niños los dos mil yardas tú ya lo viviste junto con Rubén pero de una manera bonita lamentablemente ya hubo una situación muy macabra por el antecedente como lo quisieron vender pero no van a que ver por eso el niño recuperó su estabilidad y ahorita créeme que en la actualidad ahora investiguen nuevamente qué pasó con ese niño es un grande maestro físico que ahorita está en chinga en Harvard este a su corta edad lo que tú quieras porque no presentan lo productivo de eso pues no les conviene no les conviene no les conviene como era la mamada que los Skinwalker Ranch otras pinches mamadotas que olvídate cómo los sustentas tú ya tuviste una ahí precisamente no es una Skinwalker son seres que mimetizan porque se vuelven invisibles y claro que pasar desapercibidos no le cuesta agarrar un pinche perro él estando invisible y moverlo no es imposible ahora sí como el chavo del ocho ¿qué hacen con la piel del toro? pues para que no se les pargan las tripas no dejó seguir con el profesor Grafárez algo similar pero esto tiene que tener algo productivo y algo algo que lo sustente este yo de verdad lo solicito ya me entienden y yo digo por fin ay wey por fin no soy el único pinche loco que a toda madre pero es bonita tu experiencia lo viste en la manera bonita sí creo que sí lo que cabe lo que cabe lo tomamos normal como cualquier otra inspiración cualquier otra tradición salvo que esta fue muy interesante y y pero 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 te nos dijo algo te nos dijo a la forma única y y nosotros no nombramos como te digo se nos dio la se nos dio la se nos dio el el congelo que se van ahí con ellos y con ellos y y todas estas cosas y de las 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 Y te digo, a mí lo que me sorprendió es esa escritura que precisamente cuando vuelto salen estas escrituras, esas, al momento del flashazo salen, y cuando se quita el flash, cuando se quita el flash, cuando aparecen. Para que tengas una experiencia de esto, tienes que empezar a aprender a separar cosas de lo que ya aprendiste a separar, para que no caigas en el romanticismo, para que cuando te llegue la experiencia lo tomes del modo natural y no de que, este, me abdujeron, me metieron una sonda por el culo porque mucha gente dice, viene nomás a sondear, no es cierto, ya te comí, ya estás, te queda claro que no es cierto. Entonces, velo de la manera productiva. Yo creo que juntarte con personas para poder tú identificar qué tienes que separar de tu vida, qué tienes que recibir, te vuelves muy selectivo. Esa es parte para cuando llegue el llamado de estas experiencias. Yo te lo juro que te entiendo a la perfección. Y más que tomarlo a mal, yo creo que es para bien. Empiezas a separar cada cosa para que te llegue la experiencia. Y ahí es donde yo te digo, yo no tenía nada en contra de Harry, al contrario, yo nunca lo excluí en ningún sentido. Yo, yo, como te dije, trae sus rollos. Yo ya no, yo no cumulgo con eso porque, pues, es un retroceso para mí, pero en lo que pueda aportar apoyo. Pero, si no lo vives, y en vez de estar justificando el por qué te ausentaste, velo de la manera productiva. O sea, es que era necesario para cuando llegara esta experiencia, cómo lo voy a compartir de la manera tan natural, no sensacionalista, de que si se abre una puerta, viste, 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 o mírala, no, 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 güey. O sea, realmente porque hay gente que corretea al ovni, güey. Ven una nave, ya queda, ya, o si ve un ser, ya lo quiere arrestar. Habla la policía como si se dejaran poner las esposas, no tiene sentido. O como Carlos Trejo, güey, que ya quiere corretear al fantasma para el exilio, captura. Es que es teatro. Tú ya lo hiciste de una manera tan natural junto con Rubén. Que yo entiendo a Rubén que está comuniendo con Juguetes Nuevos y me da alegria porque te lo juro, es que lo vi hablar, güey, lo vi hasta sonreír. Y fíjate, compa, que la chica, digo, güey, es un Rubén diferente. Te gusta porque... Y, pues, te digo, que, luego, que la chica hubiera dado haza a su nuevo, yo creo que, te digo, fue una reacción que realmente no, y, te digo, yo creo que un subnacionalista ni un subnacionalista ni una emoción, y, pues, el supo, el supo, el supo, el supo, el supo, el supo, el supo. Y, digo, fue algo que, así como, que ha sido, o sea, realmente... anticipante y lo que nosotros pensamos que no son otras cosas realmente era otro rollo y yo que empecé a escuchar con el texto con la experiencia con la experiencia le decía a Robert nos mames le decía a Robert nos mames que él está diciendo mira ya te paso mira yo creo y aquí te va algo también que tienes que a lo mejor la gente no lo sabía y compártelo ¿por qué no? y eso es lo que tú tienes que entenderlo porque te digo en base de lo que me pasó a mí de mi salud te digo hay asistencia si la pides tú te ausentías también por un tema de que había un porcentaje grave por tus síntomas de cáncer tanto de colon como de prójota que te imposibilitó en la parte de la salud que tenías problemas pero después de esa experiencia ya no te enfermaste a Robert muchos de los que viven esa experiencia no se enferman tan solo con estar en esa atmósfera compénsete yo estoy convencido yo ya lo viví es tan solo lo que te irradian esa radiación tan bonita te sana de hecho por eso el niño del parque Burunda este ser de luz que este niño autista que habló iba a ser intervinido en la cirugía y ya tengo el programa de Telemundo cuando lo presentamos yo fui con las personas directamente a investigarlo este niño fue sano lo iban a operar de la lengua de las cuerdas mujeres porque tenía la lengua pegada y ya hablaba no más porque ese ser de luminoso del parque de béisbol del parque de Burunda tan solo se le acercó no nomás era uno eran varios los que están ahí ya les pasó qué chingón me da mucho gusto si y es que te digo si que te puedo decir que te puedo decir más de siete personas más de siete personas en el lugar es responsable y a lo mejor la vez que te venía como ven esos puntos que escucharon primero que escucharon y luego ya fueron subiendo de cantidad tres siete a lo mejor fue una experiencia ya posterior a esto porque más o menos por ahí se dio nomás que del otro lado pero se dio ahí también este rollo de que escuchábamos pasos a través de los dos siete ahora entiendes cuando me dijiste oye es que había un güey flotando en el aire o se miraba muy largo sí güey ya les tocó ya les tocó eso chido me da gusto de verdad este pues yo quiero nutrir tu experiencia del panteón porque no tanto para yo como te digo como que para decir este te voy la razón no 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 me da gusto que tengan esa experiencia porque este la la aquí lo importante es la naturalidad con lo que vas a tomar esto para que tengas buenos resultados porque si vas con experiencias ahora sí que como el Undertaker no salir entre las tumbas con pinche vapor y ni hablar pues no güey no tiene sentido si vas a hacer teatro pues vete al teatro de verdad porque las experiencias son diferentes y más nutridas muy muy nutridas te lo juro pero te felicito muchísimo y este pues a ver qué sucede con la próxima experiencia yo te dejo con tu audiencia voy a estar viéndote aquí porque pues este no te robó tu cámara tu espacio yo nada más quería complementar con las evidencias que te mostré de los seres luminosos y los que se vuelven invisibles porque si pues te voy a estar o sea se le ven las pinches botitas es que te digo que hay de diferentes tamaños pues son esos seres grises chiquititos de tamaño como de un muñequito que están abajo güey yo ya los vi yo los vi en su momento y te digo qué bueno que ya les tocó así que esas que parecen como lumbrecitas que se mueven no güey son seres luminosos se están moviendo y son de otro mundo ¿qué buscarán ahí? no sé hay que investigar qué hay detrás de todo esto hay que buscar un detector de metales a lo mejor ahí podemos checar algo y qué puede estar ahí para traer uno porque si nos hace falta uno si nos hace falta uno así hay que hacerlo para que show ¿sale? muchas gracias por el espacio barjo para poder compartir esas fotos y pues ahí ya está la experiencia gracias por el apoyo y por noter no sé el conocimiento a todo la experiencia que tengo porque hay cosas que no sé pero pues ahí las sabremos poquito a poco ¿sale? así es un abrazo de iglesia un abrazo de iglesia pues así estarás juntos amigos felicito muy padre fue una experiencia muy bonita ahí en Tepeyac antes de retirarnos amigos quiero subir también a alguien este para que les haga la invitación también en la ahí en su página que su canal este a ver si todavía anda por ahí entonces les digo si este fue una experiencia les digo en su momento no habíamos como explicarlo porque tanto Rubén y yo estábamos sorprendidos de esta experiencia de esta vivencia les digo nosotros no íbamos buscando eso y les digo nos sentimos afortunados porque se nos dio la oportunidad de tener esta experiencia una experiencia les digo muy agradable que en su momento era un miedo pero un miedo rico y les digo ahí están las fotografías este que se sacaron del en vivo les digo les vuelvo a hacer hincapié si no han visto el primer video del origen del Tepeyac origen vayan y me han visto en el canal este dura treinta y tantos minutos cortito este eminje que pueden hacer la invitación ya para terminar el en vivo para que suba el ingeniero Crepy a saludarlos mi gente y hacerle la invitación para que lo sigan en sus redes sociales este entonces le digo si este ahí le digo ya traemos hermanos y Rubén Gama y yo ahí al 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 ¿cómo se llama? al al panteón otra vez está precisamente esta parte para este hacer esta investigación y es que el ingeniero Crepy quería subir pero ya le mandé la invitación y no la no le llega no sé si no le llega no sé y este y yo ya estoy casi por a punto de terminar amigos porque me han tocado que la otra vez te puedo poder trabajar pero les digo quería platicar un rato con ustedes les digo que bueno me ha gustado que que subiera el en vivo este Gama para poder complementar con la experiencia de él que tuvo precisamente en este lugar y con lo que nos pasó a nosotros y lo que ya nos había platicado él le digo y pues ya vieron ya pudimos explicarles la experiencia vivida aquí en el Tepe ya con estos seres les digo no nos estamos locos amigos y luego quiero hacer un en vivo con Gama y Rubén porque no precisamente no todo no todo tiene esta relación como paranormal con espíritus de personas sino también con espíritus de extraterrestres que tienen su deslumbramiento espiritual para bajar aquí al planeta o aquí a la ciudad o a la tierra eso es un tema que me gustaría tocar mucho en un en vivo con Gama y más de acuerdo con él y con Rubén porque Gama sabe mucho de ese tema entonces les digo no todo es paranormal no todo es como lo quieren manejar ahí luego les vamos a estar explicando y hay un tema amigos que tenía pendiente y también lo quiero hacer con Gama sobre la revolución mexicana y de Benito Juárez que tiene que ver con el peje lagarto pues les digo déjenme un poco de acuerdo bien con Gama para hacerles ese en vivo y queremos hacer estos dos en vivos con Gama porque cuando estuvimos platicando nosotros por videollamada cuando decimos conocimos y estuvimos platicando este tema así mejor me sorprendido así como que wow entonces les digo ahí vamos a a a platicarles de esto digo porque está muy interesante todo este tema amigos digo nada más que desde ahí les vamos a ir hablando poco a poco de los temas que traemos aquí y este y pues bueno ya ya vieron la experiencia que tuvimos Rubén tanto Luis como Carlos Alex y un servidor aquí en Tepeyac este les digo esto fue una experiencia muy padre una experiencia que nosotros no íbamos buscando les digo yo creo que tanto Rubén y yo nos sentimos agradecidos por esta oportunidad que el universo o no sé quién nos haya puesto y nos haya dado este este esta oportunidad de estar conviviendo con estos seres sin nosotros saberlo de hoy hasta que estuvimos sacando las las capturas del video ahí nos estuvimos dando cuentas checando las fotografías que yo tomé checando las fotografías que Rubén tomó que muy buenas fotografías este entonces te digo eso es cuando se hace una buena manpuerna amigos cuando dos personas que se dedican a lo mismo este hacen colaboraciones este sin envidia sin sin querer buscar protagonismos ni nada que se colabora de una manera con un ambiente agradable un ambiente familiar esto es lo que resulta entonces por muy agradecidos y por muy agradecidos con Rubén con Elena este con Iván Reyes este por no dejarme este retirar yo me iba a retirar amigos sinceramente yo sí me iba a retirar y me iba a retirar y me iba a dar más al canal y me iba a dar más la página y pues muy agradecidos con ellos este porque pues no me dejaron entonces pues bueno Inge ya no te pude subir hijo no estoy haciendo el en vivo por streaming estoy directamente en Facebook ahí en la página este por ahí tenemos otro en vivo pendiente tú y yo este vamos programándolo para después pues este entonces pues bueno amigos muchísimas gracias a los que estuvieron aquí en el en vivo se los agradezco mucho gracias por 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 el apoyo gracias por estar aquí este gracias por la paciencia este esperemos sigan apoyándonos como lo han hecho siempre tanto a Rubén como a un servidor este redes sociales del ingeniero Crepi Inge pone tu página de tus redes sociales hijo de tu canal de tu carrera y de tu página de Facebook tráeme buenas historias el ingeniero Crepi amigos para que vayan y visiten su canal este y aquí en Facebook este eh robé los ojos de la noche bueno Rubén Domínguez lo encuentran como en Facebook Youtube los ojos de la noche este a Luis Ayala lo encuentran como Terror de la Frontera 656 este aquí en más este se me olvida Ángel Heredia la encuentran como Sociedad Paranormal JTRZ este al tremendísimo yuna la encuentran como Paranormal Ciudad Juárez este a Socorro Cetina amigos vayan y echense una vuelta al 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 perfil de Socorro Cetina estaba hace un buen momento aquí tenemos un muy muy buen programa este tenemos buenos invitados tengo un vivo pendiente con ella también los invito a que se vayan a dar una vuelta al canal de Daimoné ahí a Facebook a YouTube perdón este también trae muy buen contenido Daimoné con doble N se nos llaman Daimoné doble N este trae muy buen contenido quien más este Urbex con Ambar también ahí en YouTube trae muy buen contenido también este a quien más a quien más el Lobo Alfa y la Joría en YouTube doble doble R Urbex creo que también te llama también ahí en YouTube entonces pues bueno amigos por mi parte ha sido tú les agradezco muchísimo este Realidad Cero se me olvidaba también Realidad Cero y Coriba Paranormal YouTube Realidad Cero este y también en YouTube Coriba Paranormal ahí vayan en busca todas estas páginas este luego ahí les voy a estar poniéndolos en la página de Realidad Cero de Coriba Paranormal de de y hacerles encerrando los otros entonces pues muchísimas gracias amigos estamos ahí al pendiente mañana vamos a tratar de hacerles un en vivo cuando estemos acá allá en en la locación este y domingo nos toca investigación en este Samalayuca ahí en casa de Osvaldo este entonces pues nada amigos muchísimas gracias este como siempre decimos que el en vivo dura una hora y nos extendemos a más porque pues estos son muchos temas o es de un tema sale mucha información y muy agradecido con Ángel Gamaliel por por habernos ayudado aquí en igual haber estado aquí en el en vivo y este explicando también lo que la vivencia que nosotros tuvimos que él ya tuvo ahí en este panteón y pues bueno estén muy atendientes porque vienen muchos amigos más este y pues gracias amigos que pasen una excelente noche mañana vienes de la semana Santa Mayor este cuando dicen que no coman carne no es carne carne sino no coman prójimo no les saquen la carne al prójimo este porque pues sí se puede comer carne entonces pues bueno amigos que pasen una excelente noche que descansen y pues bueno se despide a su amigo García y no me cabe más que decirles que nos vemos en un próximo video hasta mañana nada que nos vemos que nos vemos